Y por primera vez desde el pasado octubre el gobierno egipcio permitió la apertura del paso de Rafah ubicado en la frontera entre Egipto y la franja de Gaza en la península del Sinaí. La medida que es temporal fue adoptada para permitir que los palestinos que quedaron atrapados en Egipto regresen a sus hogares después de la incursión militar israelí. Rafah es la única salida terrestre de Gaza, un país distinto a Israel. Conecta el sur de la franja con el Sinaí egipcio y permanecía cerrado desde el pasado 25 de octubre. No obstante, las autoridades de pasos fronterizos en Gaza informaron en un comunicado que el punto estará abierto entre este miércoles y jueves y se permitirá únicamente que personas atraviesen el territorio desde Egipto hacia la franja, bloqueando la entrada de vehículos o material comercial. El gobierno del Cairo cerró el paso después de que un grupo de islamistas del Sinaí llevaran a cabo una serie de atentados en los que murieron 33 efectivos de las fuerzas de seguridad del país. En ese entonces, Egipto sostuvo que los autores habían recibido apoyo desde Gaza, aunque la acusación fue negada por el movimiento islamista Hamas. Se estima que cerca de 6.000 palestinos quedaron atrapados en el Sinaí luego del cierre. Sin embargo, según medios locales, la situación más complicada la han vivido los millones de gazatíes que necesitan salir hacia Egipto para recibir tratamiento médico o que requieren la llegada de medicinas y otros bienes a través del paso.